Tienes que bailar en la naturaleza Puedes seguir bailando hacia afuera Deja tus sentidos a encontrar o tu paso regular Tienes que bailarse contento Esa la noche se enteró Desde el cuerpo en la arena Siento que comienzo a respirar Desde el ritmo que me das Pensamiento que se queda Pues bailando, bailando Se gira, gira, avanzando la noche Pues bailando, bailando Siento que comienzo a respirar Siento que comienzo a respirar O te paso irregular Para entrar a nuestra espera Por eso baila solo, baila siempre libre No ves que nada en la vida te detenga Porque vas en un juego lunar Que a la noche y en el día siempre puedas ¿Por eso baila? ¿Por eso baila? ¿Por eso? ¿Por eso bailan? ¿Por eso baila? ¿Por eso baila? ¿Si afuera? Cāna, pala, 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 pala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos son mis astronautas y gracias por invitarnos a Cook Room aquí en Creative and Coworking Studios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me queme de nada, me pesan en la luz Somos hijos del peligro Nunca nos van a callar